En nuestra cocina de Saborizón nos enorgullece resaltar la gastronomía colombiana y la gastronomía del mundo. Por eso, la receta del día de hoy son tallarines con pollo. Saborizón de mi tierra con Belkis Hernández Y los ingredientes son tallarines. Yo ya previamente los tengo cocidos. Como lo hice, llevo una olla a fuego, esperé que rompiera el borde, le coloqué sal, luego los agregué y los dejé al dente. Depende de cómo le guste a usted la pasta, al dente o bien cocida, a mí me gusta al dente. Vamos a utilizar pechuga, orégano, perejil, pasta de ajo, laurel molido, crema de leche, cebolla de cabezona finamente picada, pimentón, bechamel y aceite. Ahora que ya conocemos los ingredientes, vamos a la preparación. Nuestro primer paso es limpiar la pechuga y deshuesarla. Recuerden que en mi canal yo ya tengo un video donde les enseño cómo hacerlo de manera rápida. Vamos a deshuesar la pechuga y vamos a sacar cubitos. Y mientras pico mi pechuga en cuadritos, aprovecho para saludar a todos aquellos que nos han apoyado en nuestro canal de Saborizón. Que nos siguen en nuestra página de Facebook. Por favor no deje de apoyar este contenido, de compartirlo y espero que esta receta le guste. Miren como ya prácticamente vamos terminando de picar nuestra pechuga. Anímese a hacer esta receta, anímese a preparar alguna de las recetas que tenemos en nuestro canal. Y si lo hace por favor envíenme fotos, déjenmelo saber para saludarlo a alguno de nuestros videos. El siguiente paso de nuestra preparación es ahogar la pechuga. Vamos a agregar 3 pizcas de sal. Vamos a agregar pasta de ajo. 2 pizcas de laurel molido. Y 2 pizcas grandes de oreja. Y mezclamos. Esta receta es súper, súper sencilla. Con ingredientes que tenemos en nuestra cocina. Por favor, si la prepara, déjenmelo saber en los comentarios. Llevamos un pelo a fuego. Y si has visto alguna de mis recetas, sabes que me encanta sellar primero las proteínas. Llevamos un poquito de aceite. Y llevamos las proteínas a sellar. Llevamos a sellar un poquito. Para ir a hacer la salsa. No olvides siempre estarla meneando poquitico. No mucho para que no pierda temperatura. Le pierda temperatura y comienza a botar mucha agua. Solo un poquito lo necesario hay que menear. Solo lo necesario. No estén meneándolo, mezclándolo, mezclándolo porque pierde temperatura. Claro que si es una cocina gigante con una llave enorme, sí lo puedes mezclar. Pero si lo trabajas en una cocina así, la llave es pequeña. Entonces no da la capacidad para estar mezclando y mezclando la proteína. La dejamos ahí un poquito y dentro de los trocáticos la volvemos a mezclar. Y ahí vamos en ese proceso. Digital Audio Master 2 Digital Audio Master 2 Digital Audio Master 2 Y así ya nuestros cuitos vamos a sacarlos. Vamos a tomar un poquito de temperatura y vamos a desligar la cebolla. La receta es fácil, 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 fácil. No hay mucha... Muchas ciencias. Saltear pollo, saltear cebolla, finamente picar. Agregamos un toquecito de sal. Quita porque acuérdense que los soya líneas las cocinamos con sal. El pollo también lo lavamos con sal. Entonces tenemos que tener cuidado cuando agregamos la sal. Vamos a agregar también un toquecito de pasta de ajo. Y ahora vamos a agregar el pimentón. Y esperamos que esto se marchite bastante. Esperamos que se marchite bastante, bastante. Que quede bien sofrito. Y mientras nuestro guiso está sofrido, yo los invito para que estén un paseíto por nuestro canal de Saborizón. Y conozcan más de nuestro contenido y nuestras deliciosas recetas. Lo que me encanta de mi tierra colombiana es que todas las especies y todos los ingredientes que utilizamos en cada una de las preparaciones las encontramos aquí. De verdad que es una bendición. Llegó el momento de agregar nuestro ingrediente principal, el pollo. Ya habiendo sofreído un poquito nuestro guiso, con todas las agüitas, toda esa agüita que botó, la agregamos otra vez al perol ahí. Y seguimos. Y mezclamos para incorporar el guiso que ya teníamos con el pollo que acabamos de echar. Se ven bonitos los colores y huele delicioso. Vamos a esperar que se incorpore otro poquito todo para seguir agregando los ingredientes que nos quedan. Vamos a agregar la bechamel. Y a propósito, la bechamel en mi canal tiene un capítulo especial donde les enseño a prepararlas de una manera súper fácil. Vamos a agregar dos cucharaditas. Vamos a agregar la crema de leche. Vamos a agregar la crema de leche. Así ya nuestra salsa. Vamos a rectificar sal. La mía está bien en el punto. Vamos a agregar la pasta para que tome cocción ahí. Con la salsa un poquito. Acuérdense que yo deje nuestros tallarines al dente. Aunque yo deje mis tallarines al dente, usted los puede dejar a su gusto, bien cocidos. Y vamos a agregar por último el perejil. Vamos a emplazarlos y ya se los presento. Y así ha quedado esta receta muy fácil de preparar. Espero que se animen a hacerla. Y si lo hacen, déjenmelo saber en los comentarios. También les invito a que se suscriban a nuestro canal Sabor y Son. Compartan este contenido. Nos vemos en nuestra próxima preparación. Sabor y Son de mi tierra. Con Belkis Hernández.